Si lo grabamos aquí también funcionamos Ah, está grabando leñe Son muy de pueblo Evidentemente, evidentemente Y que se llama el festival ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? Tomasol Tomasol demonios Se ve precioso, blanca como vamos Fantasma Hola Vi Hola Siempre en todos los vídeos hago con los ojos chinados Luego veremos más así No sé para qué me dio el culo, simplemente es la muñeca Me cago en la leche, me ha visto que me ha venido así Un mosquito entero Ay, ay, ay ¡Oh! ¿Lo has visto? Ay, que amor le pasó, que yo me he sacado el cielo ¿Te imaginas que es aceite que hay encima? Madre mía, si yo estoy sufriendo Soy una amiga Catalina, hola Catalina Vamos a probar el tron por primera vez, ¿vale? Y tenemos que decir que nos vamos a asustar mucho Porque hay un momento ¿Casi? ¿Para arriba? Y no sabíamos como bajarlo Y para arriba, para arriba Por tu madre, por favor زame a la ropa Hermana He No 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 Si No 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 Venga, gracias, hijo. En Moclijano, Moclingino, Moclynijo. ¿Cuánta caigas por Amazon? Amazon. Amazon. Dísela, vente la A. Amazon ¿Cómo te cargas ahí por Amazon? ¡Amazon! ¿Cómo te cargas ahí por Amazon? ¡Amazon! Dios, ¿por qué no digo Amazon? ¡Ya hasta si me sale así! Vale, ya hemos llegado ¡Amazon, la mierda! ¡Vamos a tener un día de suerte! ¡Porque mi hermano pita! ¡Ay, qué asco! ¡Me cargas en Amazon! ¡Ay, por favor! ¡Tío! ¡Ay, me pita otra puta mierda! ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Almo, es que esto es muy peligroso Vamos, Almudena, por favor ¡Al borde de la carretera! No, está fliparido ¡Es difícil, viva! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Dios, me da con la crema! ¡Aaah! Voy a ir a por mi hermano Vaya que se me haya caído por ahí No lo encuentro ¡Virky! ¡Virky! Está ahí Mira, ¿qué se siente en la cip? ¡Jeje! ¡El castillo de Cartabal! ¡Virky la Calessi! Mira Esa cueva tiene forma de monstruo Y mi hermana está ahí y parece que se la va a comer Tipo, volvemos, ¿eh? La moneta de mi hermana Encontrarles que estéis navideños a mi hermana Aquí la tumba del tempranillo El pobre se murió... Se murió a los 28 años Se murió tempranillo, sí Temprano, temprano Mira lo que me ha hecho mi hermana con el móvil Me lo ha roto un poco Bueno, pues fue grabando este vídeo, o sea que... Mira cómo está ese hombre que está colgado, vamos, del vacío Todo el vacío Yo, supo por él, supo por él Escalito ¿Dónde es ahora? ¿Dónde que es? ¡Es un vídeo, eh! ¡Mira que ha fallado! Toma, esta alcaldesa Me encanta Me encanta Voy a dar mis cajetitas A mí tiene vuestra casa Gracias, vale Si Yo te digo No, espera, espera, te digo yo ahora Una, dos y tres ¡Ya! ¿Estoy bien? Si, gracias, perfecto ¡Hola! Mira que baja, saluda a cámara yo ¡Hola! ¿Quieres ver una habitación? ¿Puedo ver una habitación? No, 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 no ¿A usted ha venido al tren de Málaga? Málaga también en Málaga. Muchas gracias, adiós. Saludamos a GEMES DE VUELTA. ¿Quién sale de la tele? ¿Tú para acá? Adiós, hasta otra.